Se va el Enzo, la quiso, uy, ay, 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 ay Francescoli al ir a pelear, la pelota lo encontró justo en el cruce a Cardoso Se va a disculpar Francescoli, hay tiro libre para Vélez Yo veía que Burgos estaba desentendido de la jugada Estaba charlando con su defensor Eso se produce porque yo me salgo afuera del área a gritarle al Negro Gómez Encima yo lo veo que se va escondiendo Se va escondiendo, primero se esconde detrás de Pellegrino Y yo ya voy cagando para atrás, porque ya sé que me va a patear Viene corriendo Chilaber, yo lo voy a encarar Cuando lo encargo me acuerdo, Chilaber me dice, a mí me dice agachate Y a Bacera le dice corre Justo sale Mastrangelo del árbitro Claro, que se agacha Le digo agachate o te mato Lo hace Chilaber queriendo sorprender a Burgos ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol para todos los tiempos! Chilaber tomó el tiro libre desde su campo Tres metros en su campo por lo menos La pelota voló por arriba de Burgos adelantado Chilaber convierte un gol para todos los tiempos Un épico gol de Chilaber Lo que acaba de hacer Chilaber ha sido tremendo